Bueno gente, vamos a jugar a Luna En este videojuego... Videojuego Gale Con Harcox Cox Vamos, vamos Y estamos esperando a que... Estamos invitando a gente Pero no sabe ni de nadie, no? Va, 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 va A uno, va a invitar Va, va, va Lo invito Suena Ojo salvador, ya has visto que os salvador, eh Está conectado, no, no No, no Esa será de la temática De la derecha 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 Juega gente Juega gente Juega Achus No, empiezo ya, no? O que? No, empiezo ya, no? Si, si Al momento tu conta a mi Y luego a ver si... Se una magente o algo, no se O vamos a una pública O vamos a una pública O vamos a una pública Vale, vale Y bueno No se lo mueve No voy a dar una pequeña Bueno Es una pequeña Sería Esta es una pequeña No tayera Esto pone Bueno, bueno. Pasaba, batete. Pasaba, batete. ¿Pero es tú? Maradio. ¿Me la devuelves? Sí. Yeah. Sí. 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 ¿Qué haces? Pero no sé, no es mi turno aún A ver si que me deja Movida, eh Movida, eh Me va jodiendo, tío Me la lias Me la lias Me la lias Me la lias Me la doa a mí 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 me la doa a Movida 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 Cuídate mucho Madre Madre No funciona nada Play Uff Hostia, ¿esto qué es? Qué locura Qué locura es esto Tengo dos del mismo color Tengo dos del mismo color Oh yeah Movida Movida Let's go No No Sí Una victoria Una victoria en el uno aquí Y justo lo grabó Justo lo grabó No 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 Claro que sí saben lo que es Se ha salido en la partida Si se has salido en la partida No, 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 no. Vale, voy a ir a... A 1, 1, 1. Espérate. A 1, 1. Bueno, es que no puedo estar aquí esperando 10 minutos porque estoy grabando, ¿sabes? Que es grabar donde está. Así es, grabar donde está. Go now. Ya. Buf, estoy lleno de gente. Estoy lleno de gente. Alguien quiere hablar español. Fuera. Hola, 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 hola. Me salgo a mitad de partido. De hecho se me acaba de salir solo. No, 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 no. ¿Qué? Invito yo. Ok. Ok. ¿Cómo? O sea, ¿me dan ahora el premio por llegar al nivel 3? Voy, 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 voy Leado, leado Y se va increíble Es Publican, ¿no? Sí, sí Vale, has hecho una gente Y cerramos por el juego mejor, ¿no? ¿Eh? Sí, pero si se une la gente No, no, salte Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ojo Ojo ¿F 2021? Va a ser uno o dos Va a ser uno o dos Empezamos Mira, 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 mira Sí, sí, son amigos Son amigos porque lleva la misma ropa Nooo 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 Joder, me sigueble, va No sigueble ¡Hola! 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 ojo lets go si te doy que haces una pausa te doy que haces una pausa muy bueno pero te toca a ti pero te toca a ti Muy cargando, eh, mi chico. A ver, ¿baja? ¿Cómo? Que sí, que sí, que sí. A ver. Desde el juego, eh. Vamos a dar el juego. Vamos a estar cargando esta foto. Vamos a dar la cara. Vamos a ver si tiene la misma foto y ya está. Te lo pregunto. No. No. Claro que sí, eh. Mira esto. ¿Pero esto qué es? Bueno. Aquí hay un claro Heida. Aquí hay Rencord. Aquí hay Rencord. ¿Cómo pongo la vista? ¿Cómo pongo la vista? ¿Cómo pongo la vista? Aquí hay Rencord. 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 ¿Y el amigo no me toco? ¿Y el amigo no me toco? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No empecemos, eh. 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 Creo que hay un hit también. Hay un hit hacia mí. No, no empecemos, no empecemos. Antes me han puesto casi diez cartas de golpe. Me han puesto diez cartas de golpe. Bien. Bien, 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 bien. No, no. No. No, no. Si, confirmamos eh Si, confirmamos eh ¿Eh? Yo lo que si Yo lo que si Yo lo que si Lo he visto Lo he visto mucho Es que Te lo he visto Pero anda, pero yo viento Me da la ucha Ah, voy yo No, no voy yo Te tocaría Te tocaría Te apuesto Ya, vámonos Vamos a ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no No sabes lo que significa. No sabes lo que significa. Deja, deja, deja. No entiendo. Eso que lo ha puesto el chico de la chica. ¿La ha dicho? Que sabe lo que es. 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 Si ha puesto eso es porque entiendo lo que estoy diciendo. Entiendo lo que estoy diciendo. Entiendo el español. Entiendo el español. Oh, I'm Hispanic. Es hispánica. Es hispánica. O hispánico. Are you from Colombia? Are you from Colombia? Por decir una, ¿sabes? Por decir una, ¿sabes? Bof. Bof. USA. USA. Ah, USA. O sea, es hispánica pero de USA. Es hispánica pero de USA. No, no hay. En el país hay. No 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 hay. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No, a ti no. No, a ti no. ¿A quién? Ah, Pei. Nada, esto es locura, eh. Nada, nada, esto es locura, eh. Es que... Sí, sí, sí. Van juntos, eso está claro. Sí, sí, sí. Van juntos, está claro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma, toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero me acaban de añadir a mi, pero me acaban de añadir a mi. ¿La has visto? ¿La has visto? Ya nos emociono. Ya nos emociono. No. 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 ya Me encuentre con un bojo eh, que al que le quedan dos, no tiene bojo. Se nos nota. No, me queda solo uno. No, 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 me queda solo uno. No, 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 no. Bueno, y esto... No, 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 no. No, 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 no. Uy, uy. Tiene la regla. Ah, locura. No, locura, locura. Vale, lo digo yo. Tengo yo que irán ante esta gente. Esta gente va a casinos Y apuesta Juan la Luna. Y apuesta Juan la Luna. Te lo digo yo. No, 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 no. No, 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 no. Bye bye. Bye bye bye. ¿Cómo vas a ser verdad? Gigi. Gigi. Bueno, yo hablo de noche y me despido del video. Porque si no se hace muy largo, así que... Pues eso, gente. Nos ha tocado toparnos con... Expertos. De USA, pero bueno. Ha estado bien. Y eso. Supongo que, no sé, subiré más videos de... Juegos de... De dentro de este juego, ¿no? Juego dentro del juego. Así que eso. Chao, chao.